Ante los actos vanálicos en contra del patrimonio público y privado registrados ayer en el primer cuadro de la ciudad, el diputado local Héctor Barrera Marmolejo anunció que presentará ante la Fiscalía Capitalina las denuncias penales correspondientes en contra de quienes resulten responsables. Afirmó que los saqueos y daños a la propiedad privada deben ser castigados y la autoridad tiene que investigar y sancionar a quienes cometieron estos atracos. Sostuvo que la impunidad no debe prevalecer en la ciudad y la jefa de gobierno debe instruir a la policía a actuar con base a sus protocolos establecidos para la contención de estos actos ilícitos. Como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el legislador solicitó a la autoridad investigar a fondo para que los encapuchados que cometieron estos actos delictivos sean ubicados y sancionados, por lo que puso a disposición de los ciudadanos y propietarios de inmuebles locales o negocios afectados sus redes sociales en Facebook como Héctor Barrera Marmolejo y en Twitter arroba Héctor Barrera guión bajo para recibir información que permita fortalecer las denuncias penales. Enfatizó que el PAN está a favor de la libre manifestación con orden y sin alterar los contextos de la agenda pública.